en este vídeo te muestro cómo identificar cuando tu impresora está teniendo problemas con la estación o bomba de limpieza mira esta es una impresora edson l 805 mira que ya está encendiendo aparentemente normal el carro se está moviendo bien mira que está haciendo su desplazamiento normal pero ella llega aquí a la zona de limpieza e inmediatamente se alerta si vamos y revisamos en nuestro computador en status monitor nos va a mostrar el estado de error y nos va a decir aquí que está atascada o sea básicamente nos dice error general retire apague la impresora vuelva y encienda o retire cualquier elemento obstruido que impida el libre movimiento qué pasa cuando el cabezal intenta salir de la estación de limpieza porque está haciendo su proceso de sensado la bomba no está funcionando bien entonces la estación se está quedando arriba al quedarse la estación arriba lo que hace es que frena el carro porta cabezal y ahí inmediatamente nos arroja el horror general para solucionar lo que tenemos que hacer es o reparar esa estación de limpieza o cambiar la estación de limpieza mira que ella aquí queda de una vez cerrada ya queda asegurada porque porque se accionó el pestillo de la de la bomba pero no permitió salir nuevamente el cabezal si quieres aprender cómo solucionarlo síguenos aquí en mantenimiento de impresoras o a este miembro de nuestro canal para recibir asesoría como es usuario por vídeo llamada